¡Atención, Facebookeros! Azteca 50 les invita a que se unan a nuestro Facebook, donde podrán ganar boletos para los mejores eventos del área de la Bahía y mantenerse al día con las últimas noticias, deportes y los chismes de tus artistas favoritos. Nada más visita facebook.com diagonal Azteca San Francisco, presionas el botoncito de Me Gusta y ya! ¡Así de fácil! ¿Qué esperan? Más de mil personas ya lo hicieron, ¡solo faltas tú! ¡Gracias!